Oh, oiga señorita, tenga, le regalo mi estómago. ¿Qué? No te deshagas de tu estómago. Si sufres de agruras o acidez dos o más veces por semana, puedes tener gastritis. Toma Losec A, la fórmula más avanzada que ha ayudado a millones de personas en el mundo. Losec A, el auténtico especialista en gastritis.